Hola, me llamo Antonio, soy enfermero de cirugía en el hospital de Motrin, llegué aquí en el 2009, en el 2010 comencé como supervisor y junto a unos compañeros empezamos a trabajar en la consulta, en crear una consulta de estomaterapia. Actualmente soy el responsable de la consulta. La verdad es que trabajar con este tipo de pacientes me ha hecho ver las posibilidades que tiene enfermería, porque son pacientes con necesidades múltiples y complejas y hace que el trabajo de enfermería pueda desarrollarse de una forma casi autónoma. En la consulta, el trabajo que realizamos normalmente es atender al paciente con todas sus necesidades desde el comienzo del proceso hasta el final. En el preoperatorio hacemos una valoración integral y realizamos el bastaje de la optomía. Esto se suele hacer el primer día de ingreso, el día antes de la intervención y en el preoperatorio inmediato vigilamos para que las complicaciones periostomales sean pocas o sean mínimas y ayudamos a resolver algunas necesidades que empiezan a plantearse en ese momento y después de la acta hacemos un seguimiento en la consulta manejando una agenda propia. Los diagnósticos que solemos trabajar con estos pacientes son como por ejemplo el trastorno de la imagen corporal o el déficit de conocimiento. Llegamos a unos objetivos que pactamos con ellos para que se impliquen dentro de la consecución de esto y utilizamos buenas prácticas que están recomendadas por un día tan importante como la del tratamiento de pacientes utilizados que está dictado por la OREA. El primero especialista realiza intervenciones en promoción de la salud en colaboración con la Escuela Andaluz de Salud Pública y bajo el paraguas de la Escuela de Pacientes. El trabajo es el de identificar a personas optimizadas para formarlas y ser referentes a la hora de formar grupos y realizar actividades de terapia agrupal. Actualmente y además estoy colaborando con la Estrategia de Cuidado del SAC de Sevilla Andaluz de Salud en la coordinación de un grupo de trabajo para crear un marco conceptual y el marco competencial de la enfermedad de prácticas avanzadas en cuidados de pacientes actualizados. Y bueno, yo espero que os haya servido de alguna forma para conocerme un poquito mejor y muchas gracias y un abrazo a todos.